Yo me he puesto a pensar, que haría si otra vez te vuelvo yo a encontrar Me pondría a temblar o quizá a reír, no lo sé Casi siempre yo me acuerdo de tus ojos, de tu voz, de tus manos en las mías Casi siempre yo me acuerdo de tus besos, una a una van pasando por mi mente Cada cosa que la gente siempre quiere recordar Yo me he puesto a pensar, si estaría bien o mal, que te vuelva a buscar Si te vas a negar o me quieres hablar, no lo sé Casi siempre yo me acuerdo de tus ojos, de tu voz, de tus manos en las mías Casi siempre yo me acuerdo de tus besos, una a una van pasando por mi mente Cada cosa que la gente siempre quiere recordar Yo me he puesto a pensar, que haría si otra vez te vuelvo yo a encontrar Me pondría a temblar o quizá a reír, no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Gracias.